Pajaros dos palomitas a tomar el agua clara Olé, morenita sola, cada uno en su lugar Pajaros dos palomitas a tomar el agua clara Olé, morenita sola, cada uno en su lugar Pajaros dos palomitas a tomar el agua clara Olé, morenita sola, cada uno en su lugar Pajaros dos palomitas a tomar el agua clara Olé, morenita sola, cada uno en su lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!